Rosalía Nunca vayas a bañarte al mar, al mar Que las olas tu belleza pueden encantar cantar Son tan lindas tus miradas que el sol nunca las podrá ocultar Que tu lo mires a el porque el te quiere a ti mirar Rosalía de mi amor te quiero yo con gran pasión Con gran pasión, mi corazón Con gran pasión, mi corazón Rosalía de mi amor te quiero yo con gran pasión Gracias por ver el video. 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 Gracias.